Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les invitamos a todos ustedes, queridos oyentes, a unirse en este momento de oración, diciendo a todos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía, el Sagrado Corazón de Jesús. Así dijo Jesús a Santa Margarita María, yo reinaré a pesar de mis enemigos y a pesar de todo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto, que haberos ofendido. Y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y procurar huir de las ocasiones o próximas al pecado. Amén. Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrada devoción y el bien de mi alma. Amén. Cuarto día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Corazón Purísimo de Jesús, espejo cristalino en quien resplandecen todas las perfecciones, concédeme que yo pueda contemplarte y así pueda formar mi corazón a tu semejanza en la oración y en todos mis pensamientos, palabras y obras. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh Sagrado Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir? Si no a la puerta de tu corazón. Benditos los que en ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a tu corazón. Estas intenciones que en estos momentos ustedes, queridos oyentes, colocan allí atados al corazón de Jesús. Pidámosle al corazón de Jesús que podamos nosotros estar atados a su corazón y al corazón inmaculado de mamita María, para que a través de su amor y de su misericordia. Todos los enfermos sean sanados. Todos los tribulados sean consolados. Todos los que de una u otra forma se sienten angustiados y deprimidos. Que estén atados al Sagrado Corazón de Jesús. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos ame por siempre y consiga en todos nosotros esas puertas abiertas también a nuestro corazón. Pidámosle todos en este momento que deseamos estar allí atados a ese corazón amoroso, a ese corazón tierno y misericordioso que nunca nos deja y que nos prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Míralo y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento seguro en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Oh corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas. Por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada, la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el sagrado corazón de Jesús nos conceda grandes bendiciones. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.